A todos, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Hoy tenemos que volver a hablar de menores tuteladas, porque hay 12 detenidos por explotar sexualmente a menores tuteladas por el gobierno socialista de Asturias. Les adelanto que los delincuentes, una vez más, no son de Tomelloso. Varios de los detenidos de origen latinoamericano y subsahariano ya tenían antecedentes por hechos similares. Una vez más tenemos que constatar los delitos cometidos por los extranjeros en nuestro país. No sé si el gobierno entiende que esto es delito de odio. Yo lo llamo constatar la realidad. La policía cree que el marido de la desaparecida, Ana Necevic, condujo hasta 7.000 kilómetros, hasta llegar a Madrid. ¿Para qué? Para acabar con su vida. Viajó en coche, fíjense, desde Serbia hasta la capital de España y regresó en siete días, ojo, pero con matrícula falsa. Volvemos sobre el suceso tremendo de Marta del Castillo. ¿Saben? Parece que se va a volver a intentar buscar el cadáver de la muchacha, concretamente en la rinconada. Según la última versión de Carcaño, este y su hermano, Francisco Javier Delgado, habrían enterrado el cadáver de la joven en esta finca, en la rinconada. Y el padre de la niña que ingresó en coma ha sido denunciado. Al parecer, le ataba las manos y le hacía comerse su propio vómito. El hombre detenido este pasado fin de semana está acusado, junto a su compañera sentimental, de haber maltratado a una pobre criatura de cinco años, que en estos momentos está hospitalizada en estado de coma en Barcelona. Esta denuncia tuvo lugar el pasado 7 de febrero por la exesposa de este hombre difícil, ¿verdad? De calificar por atar las manos y hacer comer el vómito a la pequeña. ¿Y qué hay detrás del asesinato de la modelo Landy Párraga? Al parecer, es la amante de un narco ecuatoriano. La joven comía con su novio en un restaurante de la provincia de Los Ríos, donde asistieron a una boda el día antes del suceso, cuando fue tiroteada. Esta mujer, Landy Párraga, era mis y, repito, amante de un narco ecuatoriano y acusado de matar a su exmujer. En el juicio, dice que la asfixió porque ella iba a atacarle. El suceso tuvo lugar en abril del año 2022, concretamente en Almonacid, en Toledo. Los detalles, créanme, son sobrecogedores y un funcionario de prisiones agredido por la seguridad de Oriol Junqueras durante un mitín de Esquerra Republicana. El trabajador, fíjense, fue hasta un centro sanitario para ser tratado de unas heridas y después presentó una denuncia ante los Mossos de Escuadra. La verdad es que la situación en el país está francamente complicada. Dos obreros muertos y un orido al derrumbarse los forjados de un edificio en Madrid. Dos obreros de la construcción murieron este martes al derrumbarse estos dos forjados que, fíjense, les voy a adelantar, que pesaban unas 10 toneladas de peso. Tuvo lugar en un edificio que estaba en obras en el distrito de Fuencarral. Un tercer trabajador se encuentra herido con fracturas en ambas piernas, aunque afortunadamente su estado no reviste gravedad. Y la policía investiga un ciberataque que deja al descubierto los datos de miles de usuarios. Ojo, en gimnasios, un cliente de una conocida cadena de gimnasios fue el que comunicó a la empresa que había sufrido una brecha de seguridad. Y en la misma línea, juzgan al hacker más buscado de Europa. Con 27 años, chantajeó, fíjense, a 33.000 víctimas robando datos de sesiones de psicoterapia. Hablamos de Julius Kivimaki, nacido en Finlandia en 1997. Ya había sido condenado por más de 50.000 delitos informáticos cuando solo tenía 17 años. La verdad es que... Tremendo el tipo, vaya carrerón. Solía enviar correos electrónicos a los pacientes del centro de Bastamo pidiéndoles 200 euros, pero los datos ya se habían filtrado. En la Dark Web y el misterio que esconde el triángulo de las Bermudas es el último asunto que nos convoca en esta nueva edición de La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. La Huella del Crimen. Y como es habitual, comenzamos, arrancamos con la parte primordial de este programa. Sin ellos, La Huella del Crimen no sería posible. Son nuestros colaboradores. A mi derecha, Alberto Martín. Él ya sabe que es abogado. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, María José. Por cierto, permítanme decirle que viene como un pincel, ¿eh? Qué barbaridad. Muchas gracias. Y a mi siniestra, a mi izquierda, otro de los grandes, Luis Malgar. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, María José. Él es comunicador y un hombre con una enorme experiencia en los medios de comunicación. Siempre hablar con él de periodismo y de comunicación puedo asegurarles que es una experiencia impagable. Muchas gracias. Y yo creo que es que tengo esa fortuna. Muchas gracias y felicidades por el aumento considerable de tus audiencias. Todos mis amigos sicarios y mis primos asesinos siguen tu programa, siguen tu programa con devoción. Desde aquí, un saludo a toda esa familia de Luis Malgar. ¿Eh? ¿También los buenos? Los buenos, evidentemente. A mí me interesa, sobre todo, también esa parte, ¿eh? Que tenemos que tener amigos hasta en el infierno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, desde luego, si así fuera, se debe, como no puede ser de otra manera, a los colaboradores del programa. Bueno, tenemos que hablar, señores, nuevamente, de otro asunto flagrante. Esto nos trae recuerdos, ¿verdad?, del marido de Mónica Oltra, de Baleares, de Armengol. Pero ahora vamos a dejar la comunidad balear y vamos a dejar también la comunidad valenciana, porque nos vamos hasta Asturias. Allí ha tenido lugar estas detenciones, 12, por cierto, por explotar sexualmente a estas menores tuteladas. Ha tenido lugar y los responsables son el gobierno socialista de Asturias. Les decía que entre los detenidos encontramos a personajes de origen latinoamericano y también subsahariano. Bueno, les comentaba al inicio del programa que vaya por Dios, me sorprende que tampoco sean de Tomelloso, que ya saben que es ese sentido figurado con el cual yo descaradamente les informo sobre los sucesos a manos de españoles y a manos de extranjeros. Le moleste a quien le moleste. Además, ya tenían antecedentes, ya tenían antecedentes previos. Ojo, por hechos similares. En fin, hay motivos para la indignación, ¿no? Sin duda ninguna, María José. Yo creo que no debemos acostumbrarnos a que se puedan normalizar este tipo de noticias. Son de las más graves y execrables que se pueden producir en nuestro país. 13 y 17 años, discúlpame, porque creo que es muy importante. Ahora les vamos a dar más datos. Desde luego, es nuestro tema de arranque de hoy, pero pónganse en la piel de una criatura de 13 años. Vamos a ver, es que no es ni un adolescente. Es un bebé, es una niña de 13 a 17 años. Siempre decimos que efectivamente son los que cometen los delitos los responsables. Pero en este caso, en mi opinión, me parece que las personas que contribuyen, las instituciones que contribuyen por omisión, tienen una extraordinaria responsabilidad. Yo creo que tendríamos que decir no menores tuteladas, sino no tuteladas. Muy bien. Incluso abandonadas. Muy bien. Incluso desprotegidas. Porque estos depredadores atacan mucho a esternillas. Yo conozco ya muchos casos en otras comunidades también en los que estos servicios las dejan en unos pisos que viven de forma más o menos independiente, con una filosofía, desde mi punto de vista, errónea, que con el criterio supuesto de la tolerancia, al final, viven como si fueran mayores de edad. Las niñas lo que quieren es, lógicamente, salir, libertad, divertirse, etc. Carecen de un criterio educativo, carecen de un control y de una disciplina. Pero sobre todo, carecen de una tutela y de una protección. Y son las víctimas propiciatorias para que este tipo de depredadores, de criminales, y además, como tú bien dices, personas que ya tienen antecedentes, es decir, que sabemos quiénes son y sabemos dónde están, y están a su merced. Ellos también saben dónde están, saben cómo se encuentran con ellas, saben lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir, cómo las pueden convencer, vencer, extorsionar, coaccionar, etc. En definitiva, estas niñas que ya bastante tienen, que no tienen unos padres biológicos o adoptivos que se preocupen de ellas a diario, con los que puedan intercomunicar, con los que puedan vivir, tener una educación, tener una formación, etc., ya están ahí muy solas, muy abandonadas. Lo que nos faltaba también es que fueran víctimas de este tipo de delitos. Es que lamentablemente estamos viendo menores tuteladas, violadas, como agredidas sexualmente, como en el caso del marido de Mónica Oltra, le pese a quien le pese, o de pronto prostituidas, como en el gobierno balear. Sí, desafortunadamente ha coincidido que tres de las administraciones gobernadas por el Partido Socialista han tenido casos de esta situación, el caso de Baleares, como bien decías, el de Valencia y ahora mismo el de Asturias. Son niñas, son niñas de 13 a 17 años. El Estado, desafortunadamente estas niñas, estas jóvenes, no tienen el arraigo familiar que las protegería, las orientaría y las educaría y sobre todo las amaría. Desafortunadamente no lo tiene y el Estado tiene que hacer ese papel, ese papel que no puede declinar esa responsabilidad, porque es una responsabilidad en la que todos nos vemos concernidos. Es decir, que yo estoy convencido de que la mayor parte de los españoles estamos encantados de dar en nuestra declaración de Hacienda, aportar nuestras economías para sostener, por ejemplo, este tipo de proyectos. Han sido 12 los detenidos, han sido 5 las menores que han sido violentadas o agredidas sexualmente y lo tremendo es que el principal acusado de estos tipos que han detenido, de estos 12 tipos, estaba en la cárcel. O sea, que dirigía desde la prisión, habiendo hecho este tipo de iniciativas, este tipo de delitos, habiéndolos hecho anteriormente y desde la cárcel sigue liderando este tema. Lo último, este gobierno que ha levantado la bandera de la protección a la mujer, que ha montado y ha dado dinero a expuertas, a un ministerio, y el Ministerio de la Igualdad, dirigido por la antigua señora Montero, es el gobierno, gobierno socialista, que coincidentemente con las tres administraciones comunitarias que han tenido problemas en el tutelaje de estas menores. Es bárbaro, la verdad. Vamos a buscar más análisis y más información con Raúl Sánchez. Hola Raúl, buenas noches. Buenas noches, María José. Hola, bienvenido. Estamos valorando esta noticia de hoy que la verdad nos avergüenza profundamente. Más datos que nos puedas aportar. La red vendía sexo con las menores en Asturias, ¿verdad? Sí, así es. Hasta 12 detenidos han sido, en este caso, detenidos por la Policía Nacional de Asturias, que están acusados de prostitución de menores, de menores que estaban tuteladas por el Principado de Asturias, gobernado por el socialista Adrián Barbón. Parece que la historia, desgraciadamente, se repite, porque estos casos ya los hemos visto en otras comunidades también, que estaban gobernadas por gobiernos socialistas, como en el caso de la Comunidad Valenciana, cuando estaba regentada por Chimo Puig, o Francina Mergón, cuando regentaba la Comunidad de Baleares. Han sido acusados de prostitución de menores, agresión y pertenencia a banda criminal. Todos ellos son de origen latinoamericano o subsahariano, en este caso, y algunos de ellos ya habían sido condenados previamente por otros hechos parecidos con otras menores. ¿Sabes algo sobre cómo se ha destapado la trama? Sí. Bueno, la forma de que se ha destapado ha sido una denuncia por parte de una de las menores agredidas, que presentó una denuncia a través de los servicios sociales del Principado de Asturias. Y los servicios sociales cursaron esta denuncia a la Policía Nacional, que empezó la investigación a principios de enero a través de la habilidad de extranjería. Y, bueno, son menores que son de extranjeras, de otros países, y que no tienen aquí arraigo familiar. Y, precisamente, esta banda criminal se aprovechaba precisamente de esta circunstancia para explotarlas. Y, aparte, las agredían sexualmente. Es decir, aparte, por un lado, las ofrecían a clientes a cambio de dinero o regalos. Y ellos mismos, la banda criminal, las agredían aprovechando su vulnerabilidad. Parece ser que, especialmente, los subsaharianos actuaban como proxenetas de las criaturas y, además, las agredían, efectivamente, sexualmente, ¿no? Las violaban. Sí, las violaban, las pegaban, además las suministraban estupefacientes para que, de alguna manera, se engancharan y tuvieran que prostituirse para conseguir más droga. Y son menores, pues, entre 13 y 17 años. Recordemos que, bueno, que al menos cinco jóvenes han sido las agredidas, pero no se descarta que pueda haber alguna más, porque la investigación continúa, y no se descarta que pueda haber más detenciones. Entonces, esto también habría que mirarlo por parte de las instituciones y tendría que haber una investigación, ya no solo en Asturias, sino en el resto de las comunidades, para evitar este tipo de casos tan denigrantes, ¿no? De que se aprovecharan de las menores, porque hemos de recordar que muchas menores tuteladas, hay en otras comunidades autónomas, y desgraciadamente estas cosas se saben una vez que se han hecho la denuncia, no previamente. Claro, y vete tú a saber lo que estará sucediendo, pero que, sin embargo, no lo contamos porque no tenemos noticia de ello. Raúl Sánchez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Un saludo, que tengas muy buena noche. Efectivamente, en primer lugar, son menores que, como bien se ha dicho en la mesa, están absolutamente desprotegidas, no tienen familia, están solas, son personas, son niñas, absolutamente vulnerables. Esto por una parte. Por otra parte, una se pregunta que, ¿por qué no...? ¿Qué hacen aquí? Que estarían mejor en su país. Yo creo que estarían mejor en su país con sus padres o con su familia que en España violándolas y metiéndolas a prostitutas, que es lo que viene sucediendo. Pero voy a poner otra reflexión sobre la mesa. Cada una de estas niñas cuesta un dinero, que pagamos todos. La pregunta es, ¿qué se hace con ese dinero? Porque, desde luego, no se está protegiendo a estas criaturas. Y les puedo asegurar que es una pasta. Permítanme que busque datos y yo se los voy a ofrecer. Y a mí me parece mal gastar el dinero de los españoles en estas coberturas. Primero los españoles. En estas no coberturas. Perdón, perdón, discúlpame, en esta no es cobertura. Pero, efectivamente, encima hay un montón de ladrones que se están llevando el dinero porque estas niñas, que no tendrían que estar en España y que pagamos para que las tutelen y las cuiden, a mí me parece que estarían mejor en su país. Y el dinero, prefiero utilizarlo. Vuelvo a insistir en las prótesis dentales de los ancianos y las gafas de mis ancianos, que la seguridad social no se las paga. Pero, dicho esto, los mangantes, los ladrones del gobierno de Asturias, ¿qué están haciendo con el dinero? ¿O no? Así es, efectivamente. Es una pena, pero esta es la situación con la que nos encontramos, María José. Y la verdad es que no tenemos ninguna respuesta oficial. Los responsables no están diciendo nada. Estas cosas no pasan por casualidad. Los irresponsables. Sí. Las no tuteladas, como dices, y los irresponsables del gobierno de Asturias, Balear, en fin, todos los demás. Estas cosas no pasan por casualidad. ¿No estarían mejor en su país con sus familias? Sin duda. Pero si están aquí o han venido a dar aquí de una u otra manera, por algo ha sido. Por una cuestión de desestructuración, de inmigración ilegal, de falta de control, de lo que sea. La cuestión es que seguramente estaban en las calles o estaban agredidas por sus familias o estaban abandonadas por sus familias. Pero claro, una institución que lleva a cabo una supuesta tutela para protección de niñas de donde fueren que sean las niñas, porque al final no dejan de ser menores, tienen que llevar a cabo esa labor y tienen que tener tutores para tutelar. Tienen que tener psicólogos, tienen que tener sociólogos, tienen que tener todo tipo de profesionales y no se les puede dejar a la merced de este tipo de gentuza que saben que, tú fíjate, no solamente es que las agredieran, efectivamente, es que... Las maltrataban encima. Es que tenían una red de prostitución, o sea, un tipo desde la cárcel estaban explotándolas. Las niñas carentes de protección y carentes de cobertura, de educación, de consejo, que les daban dinero y al final acaban drogándose en el mundo de la droga, en el mundo de la delincuencia, que seguramente que también no tendrían, digamos, ningún tipo de formación para distinguir lo que es el bien del mal y estarían robando y luego encima ofrecer su cuerpo a cambio de dinero. Y consumo de estupefacientes, es decir, ¿cuál es el resultado? Consumo de sustancias, lógicamente, para hacerse al cuerpo a fina de la situación. ¿Cómo se puede recuperar estas niñas? Es que son casi irrecuperables. Totalmente. Es un daño infinito. Qué difícil vida. Qué difícil vida para estas criaturas. A veces, qué cruel es el destino, señor. Sí, sin duda alguna. Y luego empezar lo que tú dices, empezar la vida con 13 años, empezar la vida así y llevar ya una mochila muy dura que, bueno, el ser humano tiene una capacidad de regeneración y de salir adelante de los graves problemas con los que se enfrenta la vida, es formidable, pero empezar así la vida es absolutamente injusto. Yo lo que sí pienso es que aparte de que las instituciones han funcionado y las instituciones sobre todo la policía, la Guardia Civil en este país funcionan muy bien. Yo creo que lo que debía de haber es alguna responsabilidad política que conllevara una dimisión. Es decir, hay alguien que es responsable de este tipo de, no evidentemente del delito, sino del cuidado de las niñas. Y si ese cuidado desafortunadamente se ha perdido, se ha tergiversado, se ha odiado, se ha hecho equivocadamente, pues tendrá que dimitir a alguien del gobierno del señor Barbón, del Partido Socialista Asturiano, tendrá que pedir o tendrá que ofrecer a la sociedad asturiana y a la sociedad española una dimisión de alguien o de algunos personajes que son responsables de estas situaciones. ¿Por qué ocurre esto? Y como dice María José, el dinero que está destinado en la partida presupuestaria, estos efectos, ¿qué se ha hecho con él? ¿Qué se ha hecho con él? ¿Cómo se ha estructurado? ¿Cómo se ha destinado? A lo mejor eran los clientes y pagaban. ¿En qué parte les ha llegado o no les ha llegado? Es que hay que seguir el hilo porque si no seguimos el hilo y no exigimos responsabilidades, esto se volverá a repetir una y otra vez. Y nos hacemos, como bien decías al inicio del programa, nos hacemos el cuerpo a este tipo de noticias. Normalizamos esto. Y esto no se puede normalizar. No se puede normalizar, señores. No se puede. Normalizamos el crimen. Claro, en primer lugar, no somos capaces de protegerlas. Dos, eran reincidentes. Es decir, ¿qué hacían esos tipos prostituyendo a las menores no tuteladas bajo los irresponsables del gobierno asturiano? Porque esos tíos no estaban en la cárcel. Los latinoamericanos y los subsaharianos. Bueno, ya había uno que era cabecilla, que es terrible, que estando en la cárcel siga, digamos, dirigiendo esa red de maleantes y de malechores y de bandidos. ¿Y cuántas más pueden estar sufriendo esto? Claro, claro. Y no lo sabemos. Esto ha sido cinco y no lo sabemos. Y no lo sabemos. Porque lo que les contamos en la huella del crimen, claro, es solo una parte. porque no sabemos lo que está sucediendo. Aquí ha sido una criatura que no ha podido más y se ha denunciado. Y a partir de ahí se ha destapado la trama. Pero, efectivamente, ¿qué estará pasando simultáneamente a la emisión de este programa? Pero sobre todo porque tenemos antecedentes, es decir, con los antecedentes que ha habido en Baleares, con los antecedentes que ha habido en Valencia, yo creo que tendrían que ser las administraciones, en este caso las administraciones de las comunidades autónomas, mucho más estrictas en la cuidada de estas cosas. Que no pudieron... O sea, al haber antecedentes hay ya, digamos, las pistas de cómo actúan estos personajes y del riesgo que conllevan las menores que tutelan. Caramba, pues dedíquense más atención y ese dinero dedíquenlo bien. Y vuelvo a repetir, si un individuo o individua, no sé quién será el responsable en este caso en la comunidad autónoma asturiana, en el principal... Lo vamos a buscar, Luis. Que dimita, que dimita y busquen otro tipo más eficaz, otra mujer más eficaz. Pues no, yo me apuesto contigo lo que quieras. Y que la investigación llegue hasta el fondo. Y que llegue hasta el fondo, efectivamente. No vaya a ser que no se llegue hasta el fondo porque lo que se encuentre no guste al gobierno asturiano. A ver, no crean que tengo información y estoy jugando aquí al despiste. No, no tengo ninguna información pero me lo puedo imaginar. Así que efectivamente que se llegue hasta el final. Gobierno socialista de Asturias, estamos esperando una explicación. Tenéis a una panda de golfos y de golfas absolutamente impresentables. Ojo con el colesterol, amigos. Porque es francamente importante saber que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Vamos a ver, hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos, la verdad es que no son modificables como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero sin embargo en otros sí, en otros sí que podemos actuar, por ejemplo, manteniendo una buena dieta, un estilo de vida saludable, realizando ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas, en el 91 446 0000 o en parafarmaciasmundonatural.es Regresamos enseguida, amigos, no se muevan, ya saben, la huella del crimen solo ha arrancado. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultralíneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. ¡Gracias! Pues cambiamos inmediatamente de asunto que llevamos en cartera diez sucesos, no uno ni dos, pero sin embargo en esta pausa para la publicidad reflexionábamos con Alberto Martín quien volvía a insistir en que no podemos acostumbrarnos, por Dios, a este tipo de noticias que también los ciudadanos de alguna manera somos responsables de esta sociedad sin valores, absolutamente decadente y decía Alberto Martín que claro que en el fondo que les da igual a los responsables, perdón, a los irresponsables porque una noticia tapa otra de manera inmediata. Así es. Con lo cual es tranquilos, aguanta el chaparrón que de esto no se acuerdan. Nosotros tenemos una obligación. como medio de comunicación. Tenemos que mantener esa atención porque no va a llegar ni a mañana. Hoy, por la tarde, por la noche, al día siguiente sin tardar, ya esto queda totalmente desolapado. Ya ha pasado el foco y estas niñas vuelven a quedar en la oscuridad. Ya nadie se va a acordar de ellas, no va a hablar ningún responsable administrativo, ningún responsable político, va a dar explicaciones, no va a dimitir nadie y todo va a continuar como si nada. Y cuando se produzcan elecciones de las que ahora hay tantas convocadas, estas cuestiones al final, que yo creo que son muy importantes en los valores de una sociedad final, son irrelevantes. Pasa todo de largo y las personas que estaban desprotegidas vuelven a quedar desprotegidas y los irresponsables vuelven a estar en el poder. Y al hilo, Luis Magán, que es un experto en comunicación, como les decía anteriormente, también aportaba su granito de arena diciendo, bueno, esto de alguna manera está más que estudiado, ¿no? Como en esta sociedad de la rapidez, de la inmediatez informativa, especialmente ahora en Internet y con las redes sociales, ¿no? Esta forma de consumir, la verdad es que favorece mucho esa teoría de Alberto Martín de que todo desaparece en 0,0, ¿no? Y los golfos y las golfas, en este caso, del gobierno socialista de Asturias, pues no van a decir tampoco nada. yo contesto, porque mantienen más tiempo la atención. Claro, déjalo estar que solo se va a extinguir. Claro, claro, el tiempo ahora es mucho más fluido, es decir, la inmediatez de las noticias a raíz de la digitalización y de la incorporación de las redes sociales y de los medios de comunicación online, pues es brutal, es decir, antes teníamos el pozo de disfrutar o impactarnos una noticia durante unas horas, ahora son, vamos, durante unos días, mejor dicho, y ahora son escasas horas las que se te producen, es decir, la carta del presidente Sánchez, nos parece ya la prehistoria, que ha sido acelerada hace una semana, la carta del presidente Sánchez, lo de las niñas, lo sufrirán las niñas, desagraciadamente, desafortunadamente, lo sufrirán las víctimas, las víctimas siempre si mantienen, si tienen presente lo que les ha ocurrido y en este caso, afortunadamente, los delincuentes, pues pasarán, esperemos, a los juzgados y serán enviados a prisión o castigados de alguna forma, pero el gran público es cierto que no tenemos capacidad, es que no tenemos capacidad de absorber tantísima información como recibimos, ni siquiera la gente que no tiene la prioridad en su vida de meterse en las redes sociales o de ver los medios de comunicación y leer o oír todos los días las informaciones. Es un volumen de tal magnitud. Estamos obligados a seleccionar, Luis, tenemos que seleccionar y distinguir lo relevante de lo que no es, relevante de lo que nos destruye como sociedad y como personas. Estas niñas tienen nombres y apellidos. Sin duda. Hoy, antes y después y toda la semana nos encontramos con noticias de estas en la prensa. Es decir, están pasando este tipo de agresiones brutales a nuestras menores y nadie repara en ello más de cinco minutos. Es una sociedad que no es capaz de retener lo importante y de saber lo que es importante para... Porque siempre estas cosas parece que les pasan a los demás. Pero luego resulta que todos tenemos hijos y familiares y conocidos y amigos y les puede pasar a cualquiera. Hasta que te pasa a ti, sí. Como no pongamos los medios y la sociedad no se autoproteja le puede pasar a cualquiera. Estaremos en situación de vulnerabilidad. Eso es cierto, Alberto. Pero de todas maneras también hay un proceso que es que ya una vez que la noticia ha surgido y ya se ha concretado con la detección de este individuo hay otras esferas, otros responsables que ahora entran a jugar su papel que son la justicia. Es decir, estos individuos tendrán que ser juzgados, les habrán mandado a prisión circunstancial. ¿Qué hacían en la calle? ¿Qué hacían estos delincuentes en la calle? Y lo que hay que pedir es responsabilidad. De la misma manera que pedimos responsabilidades a los responsables de las instituciones públicas que titularan a estas niñas en el caso de que los jueces permitan que individuos de estos que hayan o que hayan cometido delitos sigan en las calles habrá que pedirles también responsabilidades. Sin duda. Pero los medios también te lo digo lógicamente desde el mayor de los efectos tenéis una labor social que cumplir. Hoy vamos a tratar el tema también de Marta del Castillo que hará 10 o 15 años. No, de enero del 2009. De enero del 2009. 15 años, más o menos. Si somos capaces en algunos casos de retener la atención del gran público porque nos parece que es un producto que vende todavía después de tantísimos años que no le quito ni una pieza de importancia porque además conozco a la familia y sé lo que han pasado y lo que han padecido. Tenemos que saber también retener y poner el foco en este tipo de sucesos que son igualmente gravísimos y que afectan a una colectividad y a menores. En la medida de nuestras posibilidades nuestros telespectadores saben que desde la huella del crimen intentamos aportar nuestro granito de arena con ese compromiso que además podemos realizar desde Distrito Televisión gracias a todos vosotros. Bueno, hablábamos de esta sociedad decadente, sin valores. Dejamos atrás a los golfos y a las golfas del gobierno socialista de Asturias que estoy esperando que den una información para pasar a un entorno privado y contarles una noticia que me ha hecho estremecer. El padre de la niña que ingresó en coma le ataba las manos y le hacía comer el vómito. El hombre fue detenido el pasado fin de semana y junto a su compañera sentimental habían maltratado a una criatura de cinco años. Está hospitalizada en estado de coma. Javier Urra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de estar contigo aunque sea para un tema tan duro, tan terrible. Lo mismo iba a decirte enorme alegría recibirte aunque tengamos que hablar de... No sé, a mí me está recorriendo un escalofrío por el cuerpo. Bueno, la verdad es que yo a lo largo ya de mi dilatada vida profesional me he encontrado con muchísimos casos de malos tratos que la sociedad se queda perpleja, se sorprende cuando no se echa a llorar. Bueno, hay gente que no quiere a los niños, hay gente que está muy desequilibrada, hay gente que antepone la droga, hay gente que no soporta el llanto de un niño que es agotador y las cacas y bueno, todo lo que genera de estrés pero, bueno, que se pueda de hecho, si me permite la expresión torturar a un bebé pues resulta difícil de comprender. Lo que pasa es que cuando uno ya ve un caso y otro y otro y ya son decenas o centenas de casos uno se da cuenta que el problema que tenemos con la infancia es un problema gravísimo y es que en su defensa a su dignidad a su intimidad a su honor no permitimos que salgan imágenes y entonces la sociedad siempre se sorprende con cada caso sin ver las imágenes anteriores de otra gente que no se puede llamar padres ni tutores ni progenitores ser padre es mucho más que poner un poquito de semen en un momento o ser madre es mucho más que un seno materno de nueve meses es por eso que el estado entendido como toda la ciudadanía con las comunidades autónomas en nuestro caso constitucional tienen la responsabilidad de buscar o bien residencias o bien la familia extensa o bien acogimiento o bien adopción es decir darle a un niño a una niña no solo un presente sino un futuro bueno este tipo de hombre planteará luego que fue un momento que era una situación que estaba pues con problemas de lo que sea laborales bueno todo el mundo en el ámbito de la justicia tiene derecho a una defensa pero hemos de primar siempre siempre a la víctima para que no vuelva a reincidir porque el riesgo de reincidencia no es alto es mucho más que posible y yo diría que mucho más que probable estamos ante un caso tremendo en el que un hombre un padre que naturalmente le queda le queda muy grande el apelativo junto con su compañera sentimental ataba a una criatura las manos una criatura de 5 años y le hacía comerse su propio vómito hay algo que no terminaba de entender no ha sido la madre hasta donde sé Jesús la que ha denunciado esta situación la madre de la criatura que tuvo la criatura con este malvado ser que junto con su nueva compañera ahora pues está torturando a una niña que está recordemos en estado de coma en Barcelona bueno yo quiero transmitir aquí otro tema que tú anticipas o señalas a veces un hombre una mujer comete un hecho que es dereznable que es bastardo que es difícil de adjetivar claro lo que ya sorprende lo que deja perplejo es que su pareja que es consciente que sabe lo que acontece lo calle y eso ¿por qué? bueno una equívoca relación una dependencia emocional un planteamiento similar una incapacidad de afrontamiento bueno la responsabilidad es total toda ciudadana todo ciudadano tiene la obligación de cuando conoce que se está ejerciendo un delito denunciarlo cuanto más cuando es a un ser que es absolutamente indefenso como es un niño como es un bebé la verdad es que la vida no es justa hay niñas y niños que nacen en unos ambientes de cariño de afecto de cuidado de y sin embargo hay otros pues que las personas que les tendrían que querer dar seguridad y proteger les lastiman la esperanza la ilusión lo que yo quiero transmitir esta noche es que bien atendidos y desde el amor fundamental amor con mayúsculas pues se les puede sacar como no adelante y que esta nena si la fisiología la biología permite que vuelva a la vida porque está en un momento de riesgo absoluto o de lesiones irreversibles pero si no fuera así bueno pues que a partir de ahí desde el amor pues hemos visto luego a niñas y a niños que acaban siendo magníficos ciudadanos estupendos padres es decir el llevar ese macuto del maltrato del abuso en algún caso de la violación no condiciona necesariamente el actuar el conducirse del futuro esto es muy importante que lo transmitamos es desde luego de una importancia capital y te agradezco muchísimo que lo hayas aportado al programa magnífica forma de poner la guinda permítame permíteme que recuerde a nuestros telespectadores ese último trabajo editorial la vida íntima que en mi opinión es tan tan necesario es un trabajo de divulgación sobre ese aspecto ese conocimiento profundo de uno mismo que es una base fundamental un trabajo que eleva la autoestima y que les da la posibilidad de gestionar sus emociones y estar de una forma más libre en la vida porque la libertad siempre viene de estar bien informado y en la vida íntima tienen muy buena información para ser un poco más felices que lo merecemos muchas gracias un abrazo gracias a ti y si la vida íntima es una bueno una guía si me lo permites pues para conocerse un poco más a uno que se aprende primordialmente conociendo a los demás esencial pensar en los otros bueno y esto es un título duro la huella del crimen pero siempre le ponemos esas gotas de la huella de la esperanza y de la gente de bien que es mayoría sin duda muy buenas noches que hermoso gracias muy buenas noches un saludo la verdad es que hablábamos antes de esa sociedad decadente un padre una criatura que la tenemos en estos momentos en coma en un hospital bueno yo cuando surgen noticias de estas características siempre pienso en aquellos padres que no pueden tener la posibilidad de tener hijos y que estarán deseando adoptar y que le darían todo el amor todo el cariño toda la protección toda la educación del mundo a esos hijos eso por una parte y luego por otra parte recordar y este programa lo hace semanalmente que el mal existe es que hay malos es que hay gente muy mala es que somos 8200 millones de personas y de fábrica pues sale muchísima más gente buena lógicamente que malos pero desafortunadamente los malos hacen mucho ruido y nos llaman mucho la atención y son muy canallas y son tremendos en este caso tenemos un moho que es malísimo este personaje y la cómplice de esa mujer que yo no sé si le ocultaba le protegía o tenía esa vocación de redención que pensaba que le iba a convertir en una persona buena son unos vamos en este caso este personaje es un auténtico malvado pero tampoco podemos caer desde el punto de vista de la criminología en el error de que hay gente que es mala por naturaleza o que tiene digamos algún genoma que le hace que lleve a cabo no la maldad se desarrolla se desarrolla en función de los valores en función del egoísmo en función del interés a lo mejor este señor cuando era un niño era un niño majísimo o cuando era joven vete tú a saber pero por unas u otras circunstancias él que es una persona que no es enferma no está privada de consciencia ni de voluntad importante subrayar esto conoce perfectamente la distinción entre el bien y el mal y entre las consecuencias de actuar de una u otra manera estaba haciendo lo que estaba haciendo con uno de los seres más vulnerables que puede ser que es un bebé es decir todo esto del vómito que tú has comentado esto que nos llama tanto la atención es decir el límite de la depravación al que puede llegar un ser humano de forma consciente porque este señor sabía perfectamente lo que hacía ¿vale? luego al final han detenido a la madre parece que no coinciden las explicaciones seguramente eran tal para cual la cuestión es ¿cómo es posible que en una separación como esta la bebé haya quedado con el padre? yo entiendo esa información que la bebé no era del matrimonio o sea ella la mujer separada denuncia a este individuo sobre una niña que tenía con su otra nueva pareja hay un individuo que es el perverso que ata a la niña y esas cosas y tal y tiene una compañera sentimental una primera mujer que está divorciada de ella porque ha tenido malos tratos pero es el padre de la niña no pero tienen dos niñas por lo menos según tengo yo la información que yo he leído es que tiene el padre de la niña el padre de la niña pero no el padre o sea la niña con esta señora tiene una hija y esa hija pasa de vez en cuando semanas o sea a fines de semana y esa niña ve lo que hace a la niña de la nueva pareja del sujeto este no lo hace a la niña de la primera pareja no lo hace con la segunda esta noticia está confundida aquí viene como si fuera el padre que es un agravante brutal por el tema del parejo que es el padre claro es el padre de las dos claro pero que de dos niñas distintas y lo que estamos discutiendo ahora es la pareja sentimental y la madre que al parecer hasta donde yo había conocido es la madre la que llama la atención da la voz de alerta y a partir de ahí pues se descubre la trama la mamá de este pobre bebé que está en estos momentos en coma en un hospital de Barcelona que tiene con este malvado que a la vez este malvado tiene una compañera sentimental que naturalmente ha visto lo que sucede y no ha hecho nada por impedirlo la noticia dice según contó la hija de ambos o sea la denuncia viene de la mujer separada de este individuo entonces este individuo vive con otra señora que tiene otra niña y esta niña la primera niña o sea la hija del matrimonio separado dice según contó la hija de ambos que tenía que pasar algunos fines de semana con su padre y su hermanastra trataba muy mal a la niña o sea es la hermanastra la que produce la que tiene ah pues aquí pone la madre no 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 sí pero la madre está ahí o sea vamos a ver la pared o sea la mamá de esta niña la mamá de la niña maltratada vive con este individuo la señora que da la voz de alarma es la anterior pareja de este individuo que cuando viene la niña de pasar un fin de semana le dice mamá mi hermanita la están pegando la están maltratando y la están dando y entonces la mujer la primera mujer que no es la madre de esa niña denuncias a estos personajes a este individuo que en definitiva es sea por genes sea por educación sea por qué porque en nuestro país en todos los países ha habido gente muy pobre en unas condiciones muy duras que no han hecho estas cosas que no han hecho estas cosas han vivido en situaciones muchísimo más adversas esto no es una cuestión de pobreza que no es una cuestión de pobreza de pobreza moral exacto de indigencia moral esta maldad viene desde mi punto de vista como comentábamos antes con la sensación primero de impunidad porque piensas que en la intimidad del domicilio nadie va a saber lo que tú estás haciendo claro segundo la alevosía que es la fortaleza que tú tienes esa superioridad que tienes sobre un bebé que no se puede defender de ninguna de las maneras y luego la putrefacción y la maldad que tienes dentro de tu corazón para llegar a hacer eso te vean o no te vean es decir ese maltrato esas circunstancias ese cóctel ese monstruo esa es la conciencia la conciencia la que tenemos que tener cada uno de la responsabilidad de nuestros actos como tú bien dices sin que haya espejos ni ventanas es decir que seamos por muy poca que tengas para hacer estas barbaridades a un bebé aunque sea solamente la que te da lugar a respirar a ver a mirar lo que te dan los propios sentidos los criterios de un animal un animal que solamente tiene unos criterios sin sentido nunca haría este tipo de cuestiones un animal está muy por encima no solamente de estos sino de muchísimos humanos yo sé que tú eres muy sensible a eso soy animalista y precisamente nos llama la atención de que muchas veces le llamamos animales con perdón de los animales naturalmente vamos a comparar yo les suelo referirme como bestias los telespectadores ya lo saben yo soy una profunda amante de los animales a quienes amo respeto y para mí desde luego son muy superiores a un porcentaje enormemente elevado de seres humanos es una particular opinión y es una experiencia que defiendo de estos y de muchísimos otros hablamos de aquí de delitos pero cuando hablamos de lealtad cuando hablamos de seres que no traicionan los animales nosotros no y hablamos de entrega y de incondicionalidad y de entrega y de incondicionalidad y sobre todo de gente que nunca te traicionará un animal nunca te traiciona jamás en la vida nosotros sí a que ustedes tienen experiencia a personas que han cuidado que han amado y que un día les han traicionado o pusieron sus expectativas en las manos de alguien que cuidaron y que amaron y les dejaron tirados y además yo sí pienso María José un animal no que cuando un animal hace algún mal y lo hemos traído aquí a este programa en alguna ocasión lo hace por la mano del hombre es por las personas que están a su cuidado y a su educación claro no hablemos de razas peligrosas hablemos de seres humanos peligrosos pero en fin esta es una materia que como bien saben por el afecto que me tienen los invitados pues saben que yo sería capaz de empezar a hablar y no terminar sobre este asunto que me apasiona amo en mayúsculas a los animales vamos con otro asunto la policía busca de nuevo el cadáver de Marta del Castillo lo decía lo comentaba Alberto Martín sucedió en enero como constataba Luis Magán enero del año 2009 han pasado muchos años es una noticia con plena vigencia y parece ser que nuevamente van a buscar en la finca de la rinconada parece ser ahí yo me voy a me pierdo la verdad según las declaraciones de Carcaño y del hermano dicen que enterraron a la muchacha en la rinconada pero si esto fuera cierto se lo habría descubierto perdonad que sea tan simple por favor que nivel de ensañamiento también con la familia pobre familia y de jugar con los sentimientos de estas personas porque yo creo que uno de los motivos por los que hay un cordón umbilical que todavía no se ha roto no solamente desde el punto de vista de la familia sino también desde el punto de vista de la sociedad y por eso todavía tiene interés es precisamente porque nunca apareció que es una cuestión esencialísima desde el punto de vista personal y psicológico que la familia necesita esa vinculación que es material y espiritual a la vez para decir bueno aquí en este sitio en este lugar es donde aunque sea un poco etéreo aunque fueran cenizas aunque hubiera una incineración pero el hecho de la incertidumbre de no saber cómo ni cuándo ni dónde ni de qué manera eso es un nivel de sufrimiento y de enseñamiento contra la familia que debería estar penado de forma específica como un delito aparte independiente del que ya cometieron estas bestias y espero que en alguna ocasión yo no sé si 15 años después sería posible es decir no habría ya desaparecido desde el punto de vista forense nos podrían ilustrar sobre esta cuestión porque de tantos años en fin la lluvia y el resto de circunstancias meteorológicas creo que es muy difícil que en ningún caso en ningún sitio salvo que fuera un poco como en el delito del chicle cuando tenía digamos en una nave y en un sitio donde se podía conservar más pero había pasado muy poco tiempo en el caso del chicle pero que no es lo mismo a lo mejor estar en digamos a la intemperie claro desde luego que en aquel caso que estás citando con enorme acierto pero claro en el caso del chicle la verdad es que no recuerdo ahora mismo pero desde luego pasó muy poco tiempo sin embargo ahora aquí pasaron unos meses pero claro fueron unos meses comparativamente los investigadores forenses los avances en ese sentido cualquier tipo de probablemente cualquier tipo de resto mortal seguro que identifican a través de los que yo estoy pensando en la familia absolutamente que querrá dar cristiana sepultura a pequeño resto cualquiera y que diga sí aquí ha estado y otra cosa diferente es decir tenemos los restos de una forma un poco más íntegra que eso no sé si se considera han pasado 15 años 15 años de dolor de desesperación de frustración de impotencia sin poder pasar página con estos estos individuos el carcaño y el francisco javier delgado el que supuestamente el francisco javier delgado fue el que la mató dándole golpes con una culata de pistola por lo visto a un cenicero era la culata de la pistola lo que quisiera en cada momento que nos han contado claro han dado 7 versiones distintas estos miserables estos canallas o sea esta gente no es mala es que es el demonio o sea se han choteado de España entera yo no les yo no pido no olvidemos que ellos sí saben exacto exacto por eso es que hay alguien que sí que lo sabe claro ellos a mí me parece fácil que hablen pero alguien diría que eso es torturado después de los juicios y las condenas yo creo que esto sería irrelevante desde el punto de vista penal claro y si hay alguna posibilidad todavía de un ápice de agradecimiento que pudiera tener la familia a estos criminales sería el hecho de que se presentaran de que reconocieran el daño de que reconocieran la culpa de que se arrepintieran de que pidieran perdón y que dijeran aquí está por lo menos que lo sepáis a estas alturas ¿no tiene ningún tipo de arrepentimiento? seguro que el padre agradecería vamos a hacer un acto en el camino pero permitidme deciros algo hemos hablado mucho también en este programa sobre Marta del Castillo y Miguel Sánchez que es colaborador nuestro es policía recuerdo que de las últimas veces dejó una teoría encima de la mesa dice que quizá Miguel Carcaño nunca ha dicho dónde está el cadáver quizá porque no lo sabe ¿por qué? porque Miguel Sánchez policía mantiene la siguiente teoría todo el mundo está pensando que aquella noche se trasladó el cuerpo pero vamos a imaginar que el cuerpo de Marta del Castillo aquella noche estaba en el maletero del coche y que fue por la mañana las mañanas es bastante más fácil ¿no? o sea pasas más desapercibido que de pronto por la noche en un lugar tan pequeño y que fue por la mañana o sea que el cadáver estuvo en la puerta de la casa por la mañana alguien cogió el coche se deshizo del cuerpo y aquí pase después y dice que quizá Carcaño no lo sabe en fin no lo sé se han dicho muchas cosas y como esto como esto se ha puesto encima de la mesa a la impunidad para hacer este tipo primera parte y segunda parte a esas horas esas horas cuando ya se hace de día y se la puede echar de menos se te pueden echar encima las denuncias y las investigaciones y la policía yo quería poner más teorías encima de la mesa por nuestra experiencia digo eso inmediatamente les voy a dar una buena noticia claro hombre yo también tengo buenas noticias por fin el verano ya está aquí que sí que sí que lo vamos a disfrutar este verano 2024 cuando llega el verano llega la operación bikini yo les hago una pregunta ¿les gustaría perder unos kilitos de más? sí volver a utilizar aquellas prendas que tanto tanto le gustaban pues Naturhaus le trae la forma más rápida y más eficaz de hacerlo fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al pack express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre ¿por qué? pues porque el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Natushouse más cercano el verano ya está aquí volvemos enseguida amigos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Natushouse te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhouse que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhouse más cercano ¿le cuesta mantener la pintura de su coche sin arañazos? un descuido con el carro de la compra o al meter la llave puede salirnos muy caro le presentamos Platinum 20 Seconds el reparaarañazos profesional que hace su trabajo en tan solo unos segundos todo lo que necesitan para que su coche quede como nuevo es su esponja especial y la maravillosa pasta Platinum con esto solo tiene que frotar el arañazo y en menos de 20 segundos los rasguños que haya sufrido en esa zona desaparecen completamente dejando el coche como nuevo es realmente fantástico les garantizamos que no hay ningún producto en el mundo que pueda hacerle competencia a Platinum 20 Seconds estoy seguro de que se están preguntando cómo funciona un coche se pinta poniendo diferentes capas de pintura que están separadas por muy poca distancia cuando le aplicamos Platinum 20 Seconds con su esponja especial las partículas de las diferentes capas se esparcen y la pasta especial las vuelve a unir sin que se pierda el color original mientras pulimos con la esponja la pintura queda homogénea de nuevo y el arañazo desaparecerá y como mucho en 20 segundos de tiempo el arañazo habrá desaparecido y su coche quedará como nuevo con Platinum 20 Seconds conseguirá eliminar todos los arañazos de su coche en un tiempo récord recibirá su Platinum 20 Seconds con una cantidad suficiente como para arreglar más de 100 arañazos en el coche o en la moto que funciona en cualquier tipo de pintura y color con su pedido también recibirá la esponja especial que le garantizará los mejores resultados todo esto por el inigualable precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo todas las personas que realicen su pedido en los próximos 5 minutos recibirán un segundo set de Platinum 20 Seconds completamente gratis dése prisa en hacer su llamada porque esta oferta es exclusiva para la televisión no pierda más tiempo y llame ya no pierda más no pierda más no pierda más y llame ya llame ya Y abrimos con la declaración de un individuo acusado de matar a su exmujer pero que admite que la asfixió porque ésta iba a atacarle. Una pequeña discusión por el coche porque yo no le quise dar porque el camino estaba así feo. Entonces ella ya yo para el coche, ella se baja, me grita, me grita de todo, me dice de todo. Me dijo unas palabras feas que me dolió a mí. Me dijo por dónde había nacido y quién era mi madre y me dijo todo, me dijo de todo. Y lo que hice ese día fue que yo me bajé del coche y ella se viene contra mí a quererme atacar y yo lo que hice fue cogerlo, lo cogí así del cuello y no sé, me pasó algo en segundos. Cuando la tenía ahí le dije, ahora sí, dime lo que me ha dicho. Pero no, ya no, ella ya no respiraba. No sé qué pasó ya y ahí cuando me di cuenta calle ya estaba, no sé, desmayada. A esa hora me entró un miedo, me entró un miedo. No, no es un telefilm, es en real como la vida misma. Me dijo cosas feas. Volvemos a la sociedad en la que estamos viviendo. Parece que tiene una piel muy fina, que no le molestó lo que dijo. No es que atentara contra su vida. Aunque luego parece que se inventa un poco el tema de me atacó y tuve que, como quien dice, que actuar en el sistema de defensa. Siempre que escucho un relato de un criminal que mata a una persona así fríamente, casi siempre ese momento en el que lleva a cabo los actos necesarios para segar la vida de la otra persona, sea con un arma, sea con las manos, parece como que se le olvida. Tiene esa memoria selectiva de, luego no sé qué pasó pero ya no respiraba. Así como de repente, o sea, se me ha olvidado esa parte de la estrangulé, se me ha olvidado esa parte de le corté el cuello o se me ha olvidado aquella parte de le metí 14 puñaladas. No sé lo que pasó pero de repente ya no respiraba. Eso es una autodefensa que se utiliza mucho en criminología, ¿no? Y entonces es la persona que hace el relato y se presenta como si fuera un ser humano, muy humano, todas esas cuestiones más positivas. La cadencia de la voz, ¿verdad? No, le oyes hablar y podría ser buena persona, ¿no? Sí, sí, esa cadencia de voz. Que podría vender una aspiradora, perfectamente sin ningún problema. Pero de repente lo malo se olvida, no lo relata, no dice ni una palabra relativa a cómo se vó la vida de esa persona. Ahí los abogados defensores deben tener mucha mano izquierda porque quiere decir que seguramente adoctrináis a vuestros... Estoy bien adoctrinado. A vuestros clientes para que hagan esta paripé. Tenemos la versión de este individuo, desafortunadamente no tenemos la versión de la víctima. Está muerta. Y un solo recordatorio. Llevamos toda esta tarde hablando de asesinatos y de agresiones y todo eso a mujeres. O sea, esto es inconcebible. ¿Y el Ministerio de Igualdad qué hace? Este individuo, este es un canalla que mató a su mujer porque la quería matar o porque se le fue la olla... Porque le dijo algo que le pareció feo. Feo, feo. Le dijo cosas feas. Eso es en realidad. Luis, le dijo cosas feas. Y darte cuenta de que esto es la huella del crimen. Entonces, de alguna forma tenemos que hablar de estas cosas. Pero yo siempre digo, en defensa de nuestra profesión, que los abogados defensores defendemos intereses y a veces defendemos a las víctimas. Como nosotros hicimos en el crimen de Pío. Claro, faltaría. Es decir, a los buenos. Un derecho a la defensa tiene cualquier persona también, este depredador. Y la habrá tenido. Y seguramente un profesional, quizá tapándose la nariz o no, le habrá defendido de alguna manera. Y seguramente lo habrá hecho muy profesionalmente. Pero también las víctimas requieren abogados defensores de sus intereses. Que en ese caso nos llamamos acusación particular. Claro. Claro. Sin duda ninguna. Bueno, yo creo que a este tipo, mi opinión desde el punto de vista de jurista experto en el ámbito precisamente penal. Si así ha sido, entrégate, muestra arrepentimiento. Si tú colaboras con la justicia y procura que dentro de la horquilla y del margen de maniobra que tiene el Ministerio Público para establecer una pena, si tú colaboras con la víctima, con la familia, etcétera, etcétera, seguramente la pena será un poco inferior de todo lo que sea posible. Como lo hubiera dicho el que está juzgando en Tailandia, de la misma manera. Efectivamente. Pues este tipo no solamente es un asesino, sino un verdadero caradura. Por eso hemos querido compartir con ustedes el vídeo. Vamos con otro suceso que ha tenido lugar en Madrid. Dos obreros muertos y un herido al derrumbarse. Dos forjados de un edificio en Madrid. Bueno, estamos hablando de 10 toneladas. Era un edificio en obras. Vamos a escuchar esa información. Más datos. Dos obreros de la construcción han muerto la mañana de este martes al derrumbarse dos forjados de unas 10 toneladas de un edificio en obras en el distrito de Fuencarral, mientras que un tercer trabajador se encuentra herido con fracturas en ambas piernas, aunque su estado no reviste gravedad, según habría confirmado el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, a través de su cuenta de la red social X. Los hechos han ocurrido sobre las 11 y cuarto de la mañana en un edificio en construcción ubicado en la calle Lezama, con calle Yodio, cerca de la avenida Cardenal Herrera Oria, según han informado Fuentes de Emergencias Madrid. Se trata de un inmueble donde la empresa DEMA Demoliciones estaba llevando a cabo unas obras en el marco de un proyecto de rehabilitación de viviendas para ACCIONA. Se trataba de un edificio antiguo que tenía un uso terciario y se ha cambiado de uso residencial, donde se iban a ejecutar 140 viviendas. Desde el Ayuntamiento Explicado se está investigando las licencias para comprobar que todo estuviese en regla. Por causas que están siendo investigadas, el forjado de la última planta se ha venido abajo con una plancha de hormigón de unas 8 toneladas de peso que ha caído sobre otro forjado de la planta inmediatamente inferior, este de unas 2 toneladas. ¿Qué barbaridad, eh? A ver qué dice la dirección facultativa, porque estamos hablando de que el forjado de la planta superior se viene abajo, los pesos, las estructuras, las distancias, los kilómetros, hay que calcularlos. Es decir, que el que ha fallado... Habrá un ingeniero, un arquitecto, ¿no? Una dirección facultativa y un responsable de la obra que tendrá un proyecto... O un irresponsable, no sabemos todavía. No quiero establecer culpabilidades. No, no, de momento no sabemos. Pero vamos, lo que sí tengo claro es que demasiado poco ha pasado por una parte y que los trabajadores que han sido las víctimas que han fallecido no tenían absolutamente ninguna culpa. O sea, fíjate lo que se les ha venido encima, han sido toneladas y toneladas. Pero cómo es posible que se venga abajo una estructura entera de un edificio que tú fíjate que puede haber pillado ahí entre autónomos, falsos autónomos, trabajadores, sin dar de alta... Fíjoles continuos. Estos autónomos, papeles, etcétera, etcétera, que son los que llenan en muchísimos casos muchas obras por unas u otras circunstancias. Así es. Llenos de ilegalidades. Así es. En muchísimas ocasiones. Podrían haber muerto todos los que hubiera habido allí. Una barbaridad. Bueno, pero accidentes siempre ha habido y desafortunadamente siempre habrá. El año 2023 hubo 721 víctimas de accidentes laborales en España. En el año 2022 hubo 800 y pico. O sea, hubo el 29 veces fueron 12, el 12% menos. O sea, que accidentes desafortunadamente ha habido siempre. Es verdad que las normas cada vez son más estrictas y los inspectores son cada vez más exigentes. Y las normas de las propias empresas son exigentes. Pero desafortunadamente hay situaciones en que desgraciadamente el azar o la mala gestión incluso de los propios operarios puede llevar a situaciones de esto. Es decir, accidente siempre nos da un poco la idea de que es algo imprevisible y de que es algo fortuito. Y yo creo que no es el caso. Casi nunca. Yo no creo en la casualidad, sino en la causalidad. Y esto tiene una causa y un efecto sin duda ninguna. Bueno, puede ser que en algún caso pueda ser del propio trabajador que esté desobedeciendo las órdenes del superior o del empresario. Pero vamos, estamos hablando de una estructura que se ha venido abajo. En 10 toneladas. Es una cuestión, desde mi punto de vista, aparentemente de diseño. Vamos a escuchar a los bomberos. Dicen que desde luego las labores para intentar rescatar a las víctimas han sido verdaderamente muy complicadas. El profesor de Guardia de Bomberos de Madrid. Bueno, informo de la situación actual del siniestro. Bomberos está trabajando ahora mismo en la recuperación de dos víctimas. Están aplazadas por unos forjados que se han derrumbado en una obra. La situación en que han quedado esos forjados y la estructura colindante es una situación de mucha inestabilidad. Estamos trabajando bajo criterios de seguridad y acompañados por grúas de alto tonelaje. Estamos a la espera de que llegue una grúa todavía más potente que la que estamos trabajando ahora. Y estamos haciendo labores de sujección de la estructura para posteriormente poder elevar la parte que se ha... Tuvo lugar ayer este suceso. La verdad es que hay una gran conmoción en Madrid. Nos hemos querido hacer eco, pero desde luego tampoco tenemos mucha información para elevarnos en conclusiones ni analizar, lamentar enormemente la pérdida de estas vidas que, pobrecitos míos, ¿verdad? Hasta que ya mañana de ayer cuando se levantaron por la mañana con el café o con el colacao, yo que sé, y se fueron a trabajar no sabían que ya no habría ningún plan más en la vida. Hay que aprovechar el día porque no sabemos... Pero previsiblemente alguien no ha hecho bien su trabajo. Pero previsiblemente algún irresponsable no ha hecho bien su trabajo y nosotros, no tenga la más mínima duda, se lo vamos a contar. Bueno, esto de poner en jaque nuestros datos es, yo creo, va a ser el pan nuestro de cada día, señores. Miren, les voy a contar dos noticias. La primera es que la policía investiga un ciberataque que deja al descubierto los datos de miles de usuarios de gimnasios en España. Una conocida cadena de gimnasios ha denunciado haber sido víctima de un ciberataque. Una brecha de seguridad ha afectado algunos de los datos personales, tanto de usuarios como de los antiguos clientes. Los responsables han comunicado que el caso ha sido ya puesto en manos de la Policía Nacional, que se encargará de practicar las diligencias oportunas para esclarecer los hechos, mientras que de forma paralela han reforzado la seguridad, según un mensaje al que ha tenido acceso el diario Vox Populiques, en el que nosotros nos estamos basando. La dirección de la cadena ha confirmado que fue el 23 de abril, cuando fueron informados de esta posible filtración. Uno de nuestros clientes, así como un experto independiente en seguridad digital, nos informaron sobre este incidente. Destacan, pero fíjense que en la misma línea quiero hacerles un pack con otra noticia. Juzgan al hacker más buscado de Europa. Con 27 años, el angelito chantajeó a 33.000 víctimas robando datos de sesiones de psicoterapia. Sí, este prenda nació en 1997. El caso es que ayer hablábamos de nuevas adolescentes desnudadas con inteligencia artificial en manos de un individuo, que en este caso es mayor de edad, no como en el caso de Badajoz. Y decíamos, lamentablemente, creo que esto va a ser el pan nuestro de cada día. Y les traemos estas dos noticias. Entonces, fíjense, quién no va al gimnasio, quién no tiene una sesión, igual que puede ser de psicoterapia, que viene muy bien, pero que también puede ser con un fisio. O sea, no estamos seguros en ningún lado. Una exposición constante la que tenemos. Una exposición constante, efectivamente. No solamente en redes sociales, por voluntad propia. Ya se advierte por la Dirección General de la Policía, muchísima información, que las posibilidades de ser víctima de un delito desde el punto de vista de las ciberestafas online es mucho mayor, no sé cuántas veces, pero mucho mayor que el que te puedan atracar por la calle. Quiere decir que creo que más de dos tercios de los delitos que se acometen, ya se acometen a través de las redes sociales y que se acometen online. Y por lo tanto, es ahí donde tenemos que extremar. A mí me llama la atención esta expresión que has dicho, que es un eufemismo, brecha de seguridad. Esto se lo inventaron los bancos para que los delincuentes parezca que no... Lo que ocurre cuando al final siempre la víctima es el cliente, para que no tenga nada... parezca que no tenga nada que ver con ello. Pero lo que quiere decir es justamente lo contrario. La brecha de seguridad quiere decir que es un fallo de la seguridad de esta empresa, que ha permitido que un delincuente entre, coja los datos de este, de esta, de esta... Tú fíjate que el otro tema que has comentado, esta persona, el hacker este más buscado, chantajeó a 33.000 víctimas. Es que se dice pronto. O sea... Pónganse a contar. Una, dos, tres, cuatro y lleguen a 33.000. 200 euros a cada una, estamos hablando de, creo que son cerca de 7 millones de euros, porque claro... Lo que ha ganado el angelito chantajeando a estas víctimas. Pero eso es porque también alguien no hace bien su trabajo, porque cuando tienes una empresa y más un banco o más un gimnasio o una multinacional, etcétera, etcétera, tú no puedes estar a merced de que cualquiera entre y te robe los datos, porque los datos esos valen para obtener fotografías, para obtener información, para obtener circunstancias de la intimidad, para saber si una persona tiene una cuenta en un banco, pues claro, vienen los datos. Claro, al domiciliado, en el gimnasio domiciliamos, ¿verdad? Ya lo saben todos ustedes, domiciliamos el pago mensual. Y tienen el nombre. Y entonces si yo pongo el mismo nombre u otro muy parecido y paso un recibo y otro, y otro, pues estos son del gimnasio, estos son del fisio, estos son de no sé quién, de no sé cuánto, pues todo eso va colando. Cuando te quieres dar cuenta, la entidad financiera no quiere saber nada, el gimnasio dice que tampoco es culpa suya y al final, ¿quién es la víctima? El interesado, el ciudadano. ¿Y qué pasa? Que la cantidad a lo mejor no es muy grande, entonces no te compensa, tienes que buscar un abogado, tienes que ir a poner una denuncia, tienes que perder tiempo, energía, dinero, con poca fe, no sabes cómo va a ser el resultado, te va a costar más el collar que el perro, como se suele decir. En definitiva, que un porcentaje muy alto también, como son pequeñas estafas, pasan por delito leve, pues son menos de 400 euros y la mayoría no se denuncian y se generan la impunidad de este tipo de criminales. Pero sin embargo, porque es una cuantía menor, pero estamos hablando de un individuo que a base de chantajear, es que claro, 33.000 por 200.000. Que se sepa. Que se sepa. 6.600.000. Claro, efectivamente. Entonces, de pequeña cuantía en pequeña cuantía, cuando yo era adolescente, había alguien en televisión que decía, de tacita en tacita, pues creo que era Carmen Maura, puede ser. Sí. Como es que, el caso famoso que hubo en Estados Unidos de un empleado de un banco que le quitaba un céntimo a cada uno de los clientes y que nadie repara, ni le interesa, pero que se hizo millonario. Con ese céntimo. Eso, yo en vez de uno, creo que tenía que haber dicho 10 céntimos porque es un múltiplo que es más fácil de detectar y se multiplica por 10 los beneficios, que es lo que yo pensé después. No des pistas, no des pistas. En cualquier caso, es lógico que… Pero es lo millonario. Claro, claro, pero es interesantísimo. En cualquier caso, es el espacio natural de los malos que trabajen en el ciberespacio porque todo ya pasa por el internet, ya todo pasa por absolutamente todo por internet. Entonces, todos los intentos… y además los malos siempre van por delante de la ley. Y luego, a partir de ahí, ya empezarán… las empresas de ciberseguridad son las empresas que más han crecido en los últimos años a consecuencia de todo esto. Bueno, vamos con otro asunto tremendo. Tengan cuidado, no lo sé. Ya saben que muchas veces, pues especialmente otro colaborador estupendo de este programa, Gabriel Araujo, a veces nos da protocolos de actuación. Pero es que al final, por mucho cuidado que tengamos, señores, es que yo la verdad es que no sé muy bien qué vamos a hacer. No sé, tengo un día un poco pesimista. ¿Para qué le voy a engañar? Bueno, ¿recuerdan el caso de Ana Necevic? Les hablamos de esta desaparición en el programa. Lo hicimos hace algún tiempo. Bien, la policía cree que el marido de esta mujer, de esta mujer desaparecida, que nosotros le contamos en su momento, condujo 7.000 kilómetros hasta Madrid y lo hizo para matarla. Verán ustedes. Parece ser que el individuo salió desde Serbia hasta Madrid. Los investigadores descubrieron a David Necevic, que ya parece ser que tomó el apellido del marido, alquiló un coche en Serbia, como les decía, el día 30 de enero y regresó el 5 de febrero con el coche modificado. Entre medias, el día 2 de febrero, Ana desapareció de su piso de alquiler de la capital sin dejar rastro. El sospechoso había tintado los cristales del coche de alquiler y le había instalado una matrícula robada a otro vehículo similar en Madrid, muy cerca del edificio donde vivía su mujer desaparecida. Estoy muy simple yo hoy, pero blanco y en botella, lo mismo esto va a ser leche. Pues sí, la verdad es que está perfectamente explicado porque has establecido desde mi punto de vista lo esencial. Aquí se lo ocurre... Esto que lo diga un abogado me llena de orgullo, sobre todo de la envergadura de Alberto Martín. Es cierto, sí, te lo agradezco también. Pero es que es increíble, es decir, ¿cómo puede alguien pensar que puede recorrer con un vehículo que además le ha cambiado las matrículas en 2.600 kilómetros de aire y otros 2.000 de vuelta? ¿Cuántas cámaras no le podrán coger en las ciudades, en los radares, en los peajes, etcétera? En 40.000 sitios. Fíjate que en el caso Asunta, que ahora ha salido la serie, nosotros intervenimos también profesionalmente en este caso, creo que fueron 70 y tantas cámaras en un sitio tan pequeño como Santiago de Compostela. Ya casi fuera, cuando llegaban a la pista de T1, pero lo que es la del banco, la del, sobre todo las de los bancos, las del ayuntamiento, etcétera. Sí, pero un lugar pequeño, claro. Es suficiente para seguir el trayecto, el rastro, el itinerario y los tiempos. Imagínate. En este caso, con 7.000 kilómetros. Y luego la otra cuestión, que es también absolutamente excepcional, este tipo de sucesos, siempre digo que están presentes, el teléfono, donde está el alma casi de las personas hoy día, y fundamentalmente los WhatsApp. Los mensajes, que ya ponen de manifiesto que era un divorcio muy complicado, muy conflictivo, y ya un poco también... Ella había venido huyendo. Claro, claro. Esa hoja de ruta un poco, la que viene huyendo, del que viene persiguiendo, del que tiene un motivo, del que está cerca, del que la va a buscar, luego desaparece, el que no quiere dar explicaciones, los cristales tintados. Sigues un poco la línea del WhatsApp, que también el teléfono te ubica, porque ya lo sabemos, que te ubica de acuerdo con tal o cual repetidor, aunque esté sin utilizarse, con el hecho de que esté encendido, puede haber una llamada perdida, un mensaje, cualquier cosa, ya sabemos que estás en la calle Goya, o sabemos que estás en Barcelona, o sabemos que estás en cualquier sitio, de manera que se le ubica en cualquier sitio. Si no, tira el teléfono. Tiene que... Hoy día es prácticamente imposible generar una impunidad con un trayecto como este, y que no te relacionen. Yo creo que ha sido cuestión de que se pusieran... La policía española, que es magnífica, tiene además un prestigio internacional extraordinario, que se pusiera las pilas para intentar localizar a sospechoso, y bueno, lo que sea tardado. Nada de nada. Detenido en Estados Unidos, afortunadamente, en Florida, en Miami, lo han detenido en el aeropuerto, es que la policía americana ha tenido también la participación de detener a este individuo, que tiene todas las papeletas para ser el autor del asesinato. A mí me da un especial escalofrío este caso, este hecho, este asesinato, este supuesto asesinato, vamos, este asesinato por parte de este individuo, porque ha sido en la calle Francisco Silvia de Madrid, que está muy cerquita de mi casa, muy cerquita de mi casa, y un individuo que viene 2.600 kilómetros desde Serbia a buscar a su esposa, que se está huyendo de él y de una situación de desencuentro absoluto por un divorcio duro para asesinarla, tendría que tener, yo no sé, tú que eres especialista, que eres abogado, tendría que tener una carga mayor de... Porque hay mucha premeditación, 2.500 kilómetros oiga. Que tuvo muchos momentos y muchas oportunidades para cambiar de opinión. Para arrepentirse. Y para decir, no, no, no. Claro, que pensaba mientras iba conduciendo. Decidido en ejecutar lo que ya había decidido, pero como tú bien dices antes, otro caso más, de violencia en la que se mata a una mujer, impune a una mujer que está huyendo y que al final nadie la ha protegido. Tremenda, tremenda, sí, tremenda. Por eso hay que tener, hay que, o sea, que decir, toda la administración, el Estado, las fuerzas de seguridad y tal, hay que tener muy presente esta situación. Pero las primeras que tienen que tener presente esta ciudad son las mujeres. No pueden, por favor, no podéis tener la presencia, la sensación de que vais a cambiar al personaje que tenéis a vuestro lado. No lo vais a cambiar. No cambia nunca. O sea, el hijo de puta con perdón, el canalla que tienes a vuestro lado por mucho, no lo vais a redimir por vuestro amor. No lo vais a cambiar por vuestro amor. No lo vais a poder, porque sale de fábrica así y morirá así. Entonces, huir, esconderos, pedir ayuda, pedir... Denunciar. No perdonéis. Denunciar, exactamente. Denunciar. Denunciar. Exactamente. No retiréis la denuncia. Para nada. Contarlo. No retiréis la denuncia, por Dios. A los amigos, conocidos, familiares, vecinos. Porque es la forma de que... Cómo se protegen casi siempre ellos. Es... Nunca denunció, nunca dijo nada. Exacto. Nunca nadie sabía nada porque durante... Siempre que hay una relación tóxica y tú para salvar tu pareja hablas, explicas bien de él, etcétera, etcétera, hasta que un día sale todo y ya tienes que decir todo lo malo. Pero mientras tanto, se oculta y se salva. Vas, claro. Vas echando arena. Disculpas. Le disculpas. Claro, disculpas. Eso es. Y detrás de esto, señores, muchas veces hay una gran dependencia emocional que afecta lamentablemente a muchísimas mujeres que se condenan a los brazos de asesinos, maltratadores, miserables, monstruos, que arruinan su vida cuando no las asesinan en el nombre del amor. No, señoras. Eso no es amor. La dependencia emocional hay que cuidarla y hay que curarla. Y cuando se denuncia, el primer paso es denunciar, el segundo no retirar nunca la denuncia. No hay luna de miel, no importan las flores, no importa, es que prometan que no volverá a suceder. Nunca, jamás, se debe permitir a nadie que a nadie le levanten la mano. Solo levantar la mano es suficiente para poner a ese tío en la puñetera calle. No de una casa, sino de su corazón. Señoras, señores, nos vamos. Querido Alberto Martín, ha sido un gustazo. Igualmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis Magán, como siempre. La verdad es que es un gustazo realizar este programa. Sí, voy a hablar con el presidente. Queremos más tiempo. Bueno, nos vamos, pero con un consejo buenísimo, porque vamos a ver, existen varios tratamientos para la artrosis. Quiero hablarles de la artrosis porque sé que es algo realmente incapacitante. La artrosis de manos. Hay tratamientos, como por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, con drooprotectores, también terapia física, calor, por ejemplo, con baños de parafina, bueno, también la fisioterapia. Ahora surge otro muy eficaz y muy cómodo. Les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos, miren, dan masaje, vibración, calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realiza actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Teléfono. Llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Yo recuerdo y si ustedes estaban en nuestra sintonía yo ayer los probé aquí y gracias a Dios no tengo artrosis pero lo que sentí fueron las burbujas que era como un masaje. Fue muy divertido ayer si estuvieron con nosotros. Muy buenas noches a todos. Mañana regresamos. Gracias. Gracias.